¿Cómo fue que los europeos se convirtieron en los mayores consumidores de cocaína que exporta Ecuador? Esto es lo que nos ha complicado la vida en este momento, pues Guayaquil es el primer puerto exportador de cocaína a Europa de todo el mundo. Pero los europeos fueron una cultura alcohólica, ya desde antes de Cristo, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, ya los griegos, ya antes de los griegos, eran consumidores de alcohol. A tal punto que uno de sus dioses era Baco, el dios del alcohol, o Dionisio, como lo llamaban los griegos. Pero, ¿por qué el alcohol se convirtió en algo tan importante en las culturas europeas? El alcohol lo obtenían fundamentalmente del trigo, y más tarde, cuando ya llegaron a Egipto y se abastecieron de cebada, lo sacaban de la cebada. Y antes de eso, pues, como todos sabemos, el vino de la uva, la uva era la fruta sagrada prácticamente en Europa. Esto convirtió a los europeos en una cultura alcohólica contra la cual los musulmanes decían ser enemigos, porque los musulmanes prohibían el alcoholismo. Pero, pasaron los años, los tiempos, y cuando descubrieron América, también se convirtieron en adictos al tabaco. Se convirtieron en grandes consumidores del tabaco. Al comienzo, el tabaco no lo fumaban. El tabaco lo usaban como rapé, o sea, como un polvito que se lo aspiraba por la nariz, producía un estornudo, y eso producía una vasodilatación cerebral muy importante, una sensación de placer y el estornudo. Es así también como todavía es usado el tabaco en la Amazonía, donde no se absorbe el polvo, sino que las hojas se maceran y se absorbe el líquido que se macera con las manos, y luego se absorbe por la nariz y produce el mismo efecto que el rapé. Pero, más tarde, aprendieron a fumar el tabaco, y el tabaco se convirtió en moda. Para después de la Segunda Guerra Mundial, y es inclusive después de la Primera Guerra Mundial, el tabaco era moda, el tabaco era inclusive caché, era elegancia, era distinción. Se fumaban cigarros cubanos o tabacos americanos. Más tarde, Inglaterra se convirtió en uno de los grandes exportadores de opio a China. El opio, que había sido utilizado como analgésico en la guerra de secesión de los Estados Unidos para la amputación de piernas, y se convirtió en la principal droga analgésica para toda cirugía, hasta que se descubrieron otras, estamos hablando del pasado, la mitad del siglo XX. El opio se convirtió en la droga mediante la cual los ingleses la canjearon primero por té, y luego vieron la gran rentabilidad que tenía el opio, y convirtieron y obligaron a China, mediante dos guerras, la de 1828 y la de 1858, a consumir. Y para la Segunda Guerra se sumaron los norteamericanos, los daneses, los portugueses, los holandeses, y los franceses para vencer a China. Pero el consumo de opio que empezó en China pronto se extendió por Europa, y Francia se convirtió en el gran consumidor de opio. Aquellos pintores, aquellos poetas de comienzos del siglo y de finales del siglo XIX, como Van Gogh y otros, eran drogadictos, eran consumidores de droga, eran consumidores de droga y de sexo, porque los europeos, desde la época de Roma, convirtieron también al sexo en una droga. Y la práctica del sexo, a como dé lugar, se convirtió en una combinación muy usual con el alcohol y con el opio. Más tarde, los ingleses inventaron el LSD, y revolucionaron la sociedad humana, porque junto con el LSD también se descubrió las píldoras anticonceptivas, y nació el movimiento hippie, el movimiento de contracultura, que se llamaba, y que se extendía por toda Europa, inclusive se produjo las grandes manifestaciones de Francia del 68, que cambiaron el sistema educativo europeo, abriendo las universidades, creando el libre acceso, el código de gobierno paritario, y la libertad de cátedra dentro de las universidades europeas. Pero, a esto se le sumó que Holanda inventó el éxtasis. Entonces, los europeos tenían sus propias drogas, y eran drogadictos desde antes de Cristo. Sin embargo, la cocaína se convierte ahora desde la post-pandemia, desde la pandemia del COVID-19, en la droga más popular de Europa, y cuatro veces más cara que en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Así como los alemanes inventaron las anfetaminas, y luego los europeos se dieron cuenta que las anfetaminas creaban un tipo especial de paranoia, una paranoia extremadamente peligrosa que los mismos soldados alemanes, que eran los super soldados de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a matarse entre ellos pensando que sus propios compañeros los iban a matar. y luego la marihuana, que ahora es muy legalizada en Estados, en toda Europa, y que venía desde la India, y que también se popularizó con la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los norteamericanos, se convirtió la droga de los hippies, la droga tranquilizante, la droga sedante, la droga de la meditación, inclusive de la imitación de las culturas y hábitos hindúes, inclusive de las religiones, inclusive utilizada para la meditación en el yoga. Pero, a esto se le sumó que, después de la crisis psicológica y social que produjo la Primera Guerra Mundial, la crisis psicológica y social que produjo la Segunda Guerra Mundial, y esta crisis que ha producido la pandemia, donde los adultos mayores fueron las mayores víctimas, y los países con poblaciones viejas y las personas con enfermedades anteriores, diabetes, hipertensión, algunos con precáncer, otros con problemas cardíacos, con problemas pulmonares, con problemas hepáticos, renales, se complicaron rápidamente durante la pandemia y murieron. Esta gran población adulta que murió también produjo un shock, junto con la misma peste y todo lo que fue la cuarentena, el descanseamiento social, todos esos fenómenos que produjo el COVID-19 hicieron que la gente entrara en un estado de psicosis o pre-psicosis, podría decir, de neurosis, en una neurosis. La neurosis es algo que el individuo se da cuenta y busca ayuda. En la psicosis, el individuo no se da cuenta y no busca ayuda. Podríamos decir que se popularizaron las neurosis en Europa. Y estas neurosis es la que han convertido a los europeos en consumidores de la cocaína y de la marihuana en razón de que la cocaína y la marihuana, como los dicen los estudios de Alemania, son mucho menos peligrosas. En estudios realizados en Alemania, por ejemplo, la cocaína apenas produce el 3% de mortalidad. Y normalmente esta mortalidad es porque las personas que consumen cocaína también beben alcohol y es el alcohol y la cocaína juntos que produce fundamentalmente molestias y problemas cardíacos. No es porque las personas terminen como los opioides que los opioides sí matan aquellos derivados como el que ustedes ya los conocen todos, ¿no? Los opioides, el fentanilo, esos sí son mortales. También el éxtasis no es una droga mortal y es una droga común en usos en países como Holanda que fueron los que inventaron el éxtasis cuando la gente va a las discotecas. En cambio, las anfetaminas sí han creado problemas dentro de los europeos. Fueron muy usuadas por las muchachas para perder el apetito, para poder estudiar, para pasar las horas estudiando en las universidades, pero las anfetaminas sí les han producido problemas. entonces resulta que se dan cuenta de esto la mafia albanesa y la mafia albanesa viene a Ecuador y logra primero pagar la campaña electoral de Guillermo Lazo, luego se involucra con el cuñado de Guillermo Lazo y logran apropiarse del puerto de Guayaquil y a través del puerto de Guayaquil comienzan a enviar la droga, fundamentalmente en los barcos bananeros y esto afecta a las tres provincias bananeras más importantes de Ecuador la provincia de Guayas la provincia de Manave de la provincia de Los Ríos y la provincia del Oro que son en este momento las problemáticas provincias del país es decir hay una relación directa entre la exportación de banano las cajas de banano y la cocaína a Europa en barco sea que llevan en las cajas sea que los containers van contaminados o camuflada la droga dentro de los containers o finalmente la droga es colocada en alta mar o a distancias y los barcos son los que ya recogen la droga y la llevan hasta Europa es decir hay una complicidad de los barcos que transportan bananas y productos ecuatorianos a Europa recordemos que el presidente de ecuador tiene la mayor compañía exportadora de banano de ecuador y del mundo bonita banana y es la compañía de la familia noboa muchas gracias 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 Gracias.